Con sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla, nos esperamos en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Hace más de 20 años, la demanda de la ciudadanía por conocer las acciones del gobierno y participar en los asuntos públicos dio origen a una institución del Estado mexicano al servicio de todas y todos. El INAI. Un organismo constitucional autónomo que garantiza tus derechos, acceso a la información y de protección de datos personales de manera imparcial. Un aliado de la sociedad que rinde cuentas. La transparencia fortalece la democracia. Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org.mx GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? En un programa más de charlando entre mujeres y hombres medicina. He estado muy contenta porque el día de hoy voy a tenerte invitadas a unos mujerones porque con motivo del Día Internacional de la Mujer que es el 8 de marzo pero a nosotros no nos toca transmitir ese día y lo vamos a adelantar. Para ello tengo dos invitadas de lujo. Vamos a iniciar primero con Sonia Meléndez. Ella es licenciada en Comercio Internacional. Y bueno, ya la tuvimos el año pasado con un artículo buenísimo que también lo escribiste para nuestra revista Verde Corazón de la mujer y los activos. Así es. Cómo debe la mujer aprender a ahorrar y a toda esta parte. Entonces, Sonia, te doy la más cordial bienvenida. Estoy muy contenta que estés aquí. ¿Cómo te encuentras, Sonia? Muchísimas gracias. Contentísima de que me hayas invitado, de que haya regresado nuevamente a estos rumbos. Y muy feliz de poder compartir un poquito esas enseñanzas que yo también recibo y que me gustaría también heredarlas o dárselas a las siguientes generaciones que son las que en un futuro van a manejar este mundo. Excelente. Pues sí, realmente es todo esto que vamos aprendiendo y qué padre que lo vamos compartiendo y en base a nuestra propia experiencia también, ¿no? Claro, sí. Claro que nos basamos en teorías, en bibliografías de mujeres hermosas y fuertes que han venido investigando todo esto. Y entonces, la verdad es que agradecemos mucho que tú te interesas en esta microinvestigación para que hoy día, en este pequeño ratito, nos puedas traer aquí a la mesa este tema tan importante que puse yo, la mujer empoderada, más sin embargo, mis pacientes y personas que me conocen saben que este tema, este término no me gusta. Exacto. Entonces, muchos han de haber dicho, ¿pero qué pasó con Caro? Pues justamente de eso quiero hablar el día de hoy contigo, que nos compartas. Entonces, ¿qué onda con este término? Porque lo tenemos como, creo que hay personas que lo tienen claro, no voy a decir que no, pero también hay personas que quizás lo tienen malentendido y sobre todo mujeres, ¿no? Así es. Entonces, cuéntanos, Sonia, tú nos traes aquí dos definiciones muy buenas, que es lo que es la diferencia entre feminismo, entre empoderamiento, pero bueno, tú eres la que nos vas a platicar de ello, me gustaría que iniciáramos, mujer empoderada, ¿qué nos encontramos ahí? ¿A qué se refiere empoderamiento? Bueno, mira, vamos a empezar hablando precisamente del significado real de estas dos palabras, como es empoderamiento y feminismo, ¿verdad? El empoderamiento como tal, traigo como siempre mi acordeón, ya lo saben, este, es, primero vamos a, bueno, yo les pediría que ampliáramos un poquito nuestra mente, nos quitáramos un poquito de todas esas definiciones que se oyen o de todos esos memes que salen, ¿verdad? Mujer empoderada, luchona, etcétera, que siempre oímos en la calle, en nuestras propias familias, en donde trabajamos, ¿verdad? Y este término que de repente es un poco burlón, ¿verdad? En el día a día, por eso es, cuando invito a Caro, se me hizo de mucho interés tratar de aclarar esta parte de lo que significa el empoderamiento de la mujer, porque tiene un significado, no es una palabra utilizada nada más, porque sí. Entonces, el empoderamiento de la mujer, para ya meternos en el tema, es el proceso que permite el incremento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones a lo largo de su vida y en todos los ámbitos, personal, social, familiar, económico, en todos los ámbitos de nuestra vida y en donde se desenvuelve, en su trabajo, en su casa, en las escuelas de los hijos, en su propia universidad, ¿verdad? Gracias a este, las mujeres podemos ser dueñas de nuestra vida y también intervenir plenamente en cualquier decisión de cualquier lugar donde nosotros realicemos nuestras actividades o nuestras labores. Y también en igualdad, ¿verdad? En igualdad lograr que la dinámica donde nos estemos desenvolviendo, nosotros seamos también partícipes de la dinámica y de la toma de decisiones en ese lugar. Eso es principalmente lo que significa el empoderamiento de la mujer. Es ese proceso para incrementar nuestra participación en todos los ámbitos. Y justo eso es lo que se celebra el 8 de marzo. Así es. Realmente, que la mujer está más fuerte y justamente cumpliendo esta labor, ¿no? Así es. Es importante saberlo. Eso es lo importante, exactamente, que sepamos que esta fecha la celebramos precisamente por ese crecimiento que se ha ido dando para que la mujer cada vez intervenga más en las decisiones y en los procesos de cambio del lugar donde se encuentren. Sí. Incluso las amas de casa que a veces decimos, ay, pues ellas que están ahí en la casa. No, o sea, también ahí dentro. Claro. ¿Ves? Es ese proceso de educación, ese proceso de la toma de decisiones con su pareja, ese proceso de tener el lugar, ¿verdad? Este es mi lugar, este es tu lugar y involucrarnos en toda la toma de decisiones de la familia y de nuestro trabajo, ¿verdad? Exacto. Lo dijiste muy bonito. Así justamente. Así justo. Es justo como nos tiene que quedar aprendidos. Sí, hay que vivir con esa idea. Nosotros de mujeres, yo ya no le quiero llamar lucha, no hay que atraer esas energías de siempre estar luchando, siempre estar, no, yo quiero llamarlo transformación, ¿verdad? Entonces hay que transformarnos en esa parte de nosotros, ¿no? Hay que ser activas en cualquier cosa donde estemos o donde nos desenvolvamos. Ahora, es muy importante porque el dar acceso a las mujeres para que participen plenamente en todos los sectores y en todos los niveles de la actividad económica resulta fundamental para construir economías y países fuertes, ¿verdad? Eso es muy importante. Cuando una mujer decide independientemente su vida, hace las cosas necesarias para vivir con sus propios recursos, aún estando en pareja, o sea, eso es bien importante que sepamos diferenciar. Aún estando en pareja, ¿verdad?, que las mujeres sean independientes económicamente y que se tomen decisiones en conjunto con la pareja para poder lograr mejores resultados. Y si eres una mujer independiente que decides no vivir en pareja, pues cuantimás, ¿no? Tú sola debes aprender a sostenerte, a ser independiente, a tomar las decisiones necesarias para lo que tú quieres en tu vida, ¿verdad? Así es. Y algo muy importante, este párrafo es bien importante que lo reflexionemos. La finalidad de ese empoderamiento es que todas las mujeres transiten de una situación de opresión, de desigualdad, de discriminación, de explotación o de exclusión, a un estado de conciencia, de autodeterminación y autonomía. Solo de esa manera manifestamos el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de nuestros derechos y libertades. Muy importante esa parte, ¿verdad? Transformar ese camino, ¿verdad? Transitar ese camino de opresión a independencia, a seguridad, a eficacia en nuestra vida, etc. Exacto. Y justamente como lo acabas de mencionar en esta parte, de este empoderamiento, que tú nos estás hablando mucho de la parte del empoderamiento de la mujer durante todos estos años que justo se celebra a nivel social, ¿no? Y bueno, justo en este panel, nosotros el día de hoy queremos hablar de este empoderamiento a nivel social, pero también a nivel psicológico. Claro. A nivel emocional, a nivel de emociones también, porque la mujer se empodera de toda esta parte, pero también de sí misma. Sí, aquí dice, ya ves, pasar de un estado de exclusión y explotación a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía. Solo podemos hacerlo de la manera en que nos ayuden las psicólogas, ¿verdad? Las personas que son las profesionales en esta parte de las emociones, de la psique, ¿verdad? Etcétera. Y como cosas súper importantes que van de la mano, pues para ello tenemos una invitada súper de lujo, ella es Mayra González. Mayra, si te gusta por acá. Adelante, Mayra. Hola, hola. Le damos la mano. Buena tarde. Buena bienvenida con este tráfico, pero hoy, hoy día, aquí incluimos a este panel, que realmente quiero les cuento, Mayra. Mayra es terapeuta, es psicóloga, ella también trabaja lo que es arte terapia y danza terapia, entonces estamos de la mano con la parte económica, la parte de empoderamiento realmente a nivel social. Y bueno, nosotros como psicólogas, psicoterapeutas, pues compartirles un poquito de esta parte de cómo empoderarse también desde estas emociones, desde este ser mujer y creértela, ¿no? ¿Cómo te encuentras, Sol? ¿Cómo estás, Mayra? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, Caro. Es un placer estar aquí con ustedes, hablando sobre todo de este tema tan chévere, ¿no? Tan bonito. Sí. Y ¿saben qué? Es un sueño para mí realizado porque siempre quise tener aquí un panel conectado de mujeres, y qué mejor que sea esta ocasión. Entonces, bueno, continuando hablando de esta parte del empoderamiento, Sonia, esto que acabas de decir al final, que justo estuvo como anillo al dedo para poder integrar a Mayra, es el goce pleno de esta autonomía, de todo lo que tienes como derecho. Así es. Así es. Muchas mujeres no lo saben. Así es. Entonces, síguenos contando. Bueno, entonces aquí lo importante es que nosotros como mujeres, en cualquier ámbito que nos encontremos, no nos dé miedo a actuar. No nos dé miedo a levantar la mano, ¿verdad? No nos dé miedo a opinar, no importa que nuestras opiniones lleguen a ser juzgadas. Eso no es lo importante. Lo importante es que se haga una lluvia de ideas siempre en las tomas de decisiones y nos tomen en cuenta. Y nosotros nos tomemos en cuenta, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, esa parte de la psicología, pues entra mucho en esto de la toma de decisiones de la mujer. Solamente si nos sentimos seguras, si nos sentimos plenas, si nos sentimos realizadas, pues vamos a tener una mejor manera de manifestarnos y de levantar la mano, de apoyar, ¿verdad? Y de al fin y al cabo, al fin de los tiempos, participar en todo este crecimiento de un país, ¿no? Porque todo es como una, es como cuando tiras una piedra y se hace el primer anillo y el segundo anillo y el tercer anillo y así. Eso, se va regando. Exactamente. Y no importa que sea dentro de tu casa, ¿verdad? No importa que sea primero ese núcleo y después ese núcleo va a ser otro núcleo. ¿Y sabes qué sucede con esto que comentas? Que dentro de esta parte de nosotros, de la parte psicológica, muchas mujeres adquieren seguridad y fuerza como emociones cuando están informadas de esto. Claro. Para eso es que pudimos traer estas dos mujeres hermosas y súper empoderadas, ahora sí ya sabemos el concepto correcto, en donde esta información es bien importante y muchas veces no estamos o no la tenemos en acceso o no nos da la pauta a buscarla. Entonces, dentro de esta parte que hablamos, empoderamiento de la mujer a nivel social y que es importante las emociones, Mayra, yo considero que es muy importante la información de los derechos y demás. Más sin embargo, a nivel emocional, ¿qué necesitaríamos para empoderarnos de nosotras mismas? Ya no solo lo social, ¿no? ¿Qué podríamos desde esta parte de la danza terapia, desde la arte terapia o desde la psicología que nos pudieras aportar? Pues mira, básicamente es mucho el tema de autoconocimiento. Creo que eso es primordial, ¿no? Si no nos conocemos ahí, podemos brincar una barda, ¿no? Muy, muy, una ligera línea podemos cruzar, ¿no? En el cual no estamos poniendo límites, pues, a nadie, ¿no? Y entonces ahí se encuentra como este sobajo o algo así que las mujeres puedan llegar a sufrir, ¿no? Entonces el conocimiento de ti misma es primordial y eso no, nada más lo va a poder suplir, ¿no? Es la base para que todo lo demás vaya fluyendo. Y sobre todo de este autoconocimiento va a salir esta fuerza de saber quién soy y de no quedarme en un espacio donde no necesito quedarme para saber que estoy bien, ¿no? Que hablábamos de esta parte, que me encanta tu artículo y siempre lo menciono, en donde muchas veces las mujeres dejan de hacer a nivel económico por esta parte en donde nos vamos, ya más de casa, en donde dejamos de trabajar, en donde lo hacemos por amor precisamente a la familia y no es que esté mal. Más sin embargo, pues llega un punto en donde, no sé, te divorcias después de bastantes años y no lograste hacer nada como patrimonio porque tú dabas por hecho que era un conjunto o te divorcias a temprana edad y es la misma, ¿no? Porque de repente a veces está este mood cuando no crees en ti misma como a nivel emocional y a nivel fuerza y no sabes tus derechos y no sabes que ya puedes hacer y opinar y que hay muchos programas de desarrollo, pues hay ocasiones y en consulta lo tenemos. Entonces, nos quedamos donde creemos que vamos a obtener, ¿no? Exacto, así es, sí. Entonces, bueno, desde esta parte, pues es importante este conocimiento de lo que significa realmente el empoderamiento como definición para entonces poderlo entender primero acá para luego bajarlo a la emoción, ¿verdad? Y esto que mencionas hermosísimo, pues ¿cómo me voy a empoderar? Sabiendo que me toca socialmente, ¿qué tengo? ¿A qué tengo derecho ya? Que nos costó como muchos años, muchísimas décadas lograrlo. Ajá. Pero también a medida de que yo me autoconozca, también sé que alcances tengo, ¿no? Claro. Y es todo lo que puedo aportar. Claro, totalmente. Sí, se habla del empoderamiento desde dos ramas, ¿no? Que es la rama individual justamente que es esta del autoconocimiento, de tener mi autoestima, de tener mi autoconcepto, mi autoimagen, bien fundamentadas. Y después se habla de este empoderamiento pues ya más colectivo, ¿no? Ya más social en donde ya me voy uniendo, ¿no? Con las mujeres afines a mí, que eso hace también que nosotros a su vez pues luchemos por ciertas cosas, ¿no? Que en su momento no, pues no estábamos teniendo u obteniendo porque al final no estábamos tan centradas en nosotras, ¿no? Siempre se nos educa, ¿no? Para el cuidado de otras personas. Los demás siempre. Nosotros como mujeres y entonces rara vez nos volteamos a ver a nosotras mismas, ¿no? Entonces se inicia así y esto como decía bien aquí la licenciada, este inicia pues desde un pedacito y se va uniendo, ¿no? A otras como la piedrita que pone el ejemplo, ¿no? Así es, sí. Y para ello entonces es la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué forma nos podemos empoderar? Debe de haber formas, tipos, ¿no? Hay tipos de empoderamiento de la mujer, ¿no? O sea, está la parte económica, la parte política, la parte psicológica que manejan ustedes, la parte educativa. La parte sexual, claro, y la parte social, ¿no? Entonces todos los tipos en donde nosotros nos desenvolvemos realmente, ahí es donde podemos ejercer ese empoderamiento, ¿verdad? Sí, claro. Pues yo me voy a meter ya en el tema un poquito del empoderamiento económico para ya dejarte a ti hacer todo tu parte, ¿verdad? Y también hay un detalle que yo quería también manejar. Sí, el tema del feminismo, ¿no? Eso sí es importante. Es importante. Aquí estos dos conceptos de empoderamiento y feminismo los quise manejar porque son malinterpretados siempre. Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito del feminismo para ya irme ligado al económico. El término feminismo, en tiempos atrás, se utilizaba como un término peyorativo. Era un término médico con el que se describía al sujeto masculino cuando tenía ciertas características femeninas. Es como cuando dices el infantilismo, que tienes ciertas... Pues así se utilizaba el término como tal. Feminismo. Ah, es que tiene ciertas características femeninas, ¿verdad? O sea, el feminismo al día de hoy es un término positivo que se describe como doctrina social que busca el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. Y claro, surge como consecuencia, yo creo, de las tradiciones de todos los países, lo que comentabas hace ratito, de la forma en cómo nos educaron. De la cultura. De la cultura, exactamente. Su finalidad del feminismo es transformar las estructuras existentes para que la mujer goce no de los mismos derechos del hombre. Esto hay que puntualizarlo. O sea, no es lo que el feminismo busca. Lo que busca es goce de los derechos de cualquier ser humano, independientemente del sexo, de la preferencia sexual, de la religión, de la ideología, del estato social. Es decir, todos los seres humanos tenemos derechos. Y deben ser igualitarios, independientemente de las características físicas, emocionales, de cultura, de religión, etc. Ahora, también para terminar esta parte, feminismo y machismo. Vamos a dejar un poquito claro este asunto también, porque estos términos los utilizamos también mal. Como en contra, ¿no? Sí, siempre en contra y no es, así es como se utiliza. La semántica de estos dos términos no es equiparable. Mientras que el feminismo es la búsqueda de la igualdad de género, el machismo supone una actitud de preponderancia del varón. Obviamente, la aceptación de la sociedad del machismo, pues, es negativa. Así es la cultura, así nos criaron, así criaron a los hombres. Entonces, es lo normal, exactamente. La acepción del feminismo, por el contrario, está basada en el principio de igualdad. Y a la pregunta de por qué no es equiparable de ninguna manera el feminismo y el machismo, la respuesta es muy sencilla y está basada siempre en estadísticas y evidencias. Entonces, no hay ningún país en el mundo que haya alcanzado la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Eso es muy importante. Sí, claro. El día en que se cierre la brecha, en todos los ámbitos, social, económico, familiar, político, no habrá necesidad de utilizar estos términos de feminismo y machismo. Es que por lo que mencionas y por lo que significa, no habría necesidad. No habría necesidad de utilizarlos, ¿verdad? Cuando cerremos esa brecha, pues, lograremos grandes cosas. Así es. Voy a ir rápidamente a los saludos porque, si no, me van a decir. Muchas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos están viendo. Voy a intentar leer todos, todos, todos. Ana María Sepúlveda, saludos desde León, Guanajuato, para el programa de charlando entre mujeres y hombres medicina. Saludos, Ana María, gracias por vernos. Luis Fernando Tellez, saludos al programa, saludos para las charlas. Muchas gracias. César Rosales, saludos a Caro Ruiz y a las mujeres empoderadas de esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos están viendo también por medio de Guanatos FM, por medio de Verde Corazón. Bueno, estoy muy contenta. Mucha gente nos está viendo. Gracias a Temazcal Vipassana que nos saluda. Todos los que nos están viendo. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en preguntar. Y sobre todo, bueno, si en algún momento dado no alcanzamos a responder esa pregunta, nuestras chicas invitadas lo podemos hacer posteriormente. Saludos también para Lilia que nos está viendo. Gracias, Lilia. Para Balad. Gracias, Balad, porque nos estás viendo. ¿Quién más mandó saludar por acá? Janet Camacho. Y bueno, hasta el momento. Saludos a Julia, Margarita, que es la mujer que me ha dado la vida y que... Salud. Salud. Gracias, mamita. Y bueno, continuamos. Dentro de estos tipos de empoderamiento hablábamos que lo que más me encanta, que es la forma económica y que Mayra nos va a apoyar un poquito con la parte psicológica. Quizá no nos vamos a meter tan de lleno a lo educativo, social, político, que es un poquito más entendible. Pero, bueno, cuéntanos esta parte del tipo de empoderamiento a nivel psicológico. Bueno, ¿qué podríamos, qué nos podrías aportar o traes algún, no sé, veo que también traes este acordeón, no me quiero meter. ¿Qué, qué, qué? ¿Tú podrías hacer alguna información para que Sonia nos vaya a cerrar con lo económico que nos dan para el triple, claro? Ok, sí, pues hablábamos también justo apoyando un poquito a lo que acaba de decir Sonia, este, el tema del machismo versus feminismo, ¿no? Y todas estas partes, justamente por eso es que se habla del empoderamiento de la mujer, o sea, jamás se va a hablar del empoderamiento del hombre, ¿no? Justamente porque al ser este sistema opresor, ¿no? O las oprimidas, en este caso, se habla justamente de este empoderamiento, pues, para llegar a esta equidad, ¿no? Más que también, sí, que tengamos los mismos derechos y tal, y que a cada uno le den lo que cada uno necesita, ¿no? Claro. Entonces, hablábamos también de los dos tipos, el individual, el colectivo, que ya va un poquito más encaminado a todos estos grupos, ¿no? Que van enfocados a, este, pues, obtener mayores derechos, obtener algunas cosas, este, para nosotros. Y en el tema individual, bueno, en lo psicológico es bien interesante, ¿no? Iniciamos con esta parte justo del autoconocimiento, ¿no? El que nosotros como mujeres realmente nos conozcamos, ¿no? Y hablábamos también hace un momento que tenemos tan metida nuestra, o tan, la vista hacia afuera, ¿no? Que de repente mirar hacia adentro cuesta un poco de trabajo, ¿no? Incluso te sientes, entra ahí el tema de la culpa, ¿no? Por ejemplo, por pensar en, ah, lo que a mí me gustaría o lo que yo quisiera, ¿no? Mis sueños, mis anhelos, porque la vista está puesta hacia afuera. Entonces, las invito a todas las mujeres que nos están viendo por ahí, si quieren empoderarse, es voltear un poquito hacia adentro, ¿no? El autoconocimiento es fundamental y es básico para poder llegar a este empoderamiento. Y ahí se vienen, pues, todos los otros tipos de empoderamiento, ¿no? En lo social, en lo económico, en lo que quieran, ¿no? En todo también. Y también recordarles, pues, que es un proceso, ¿no? Que no es que vayamos a salir empoderadas de la noche a la mañana por ponernos el tacón, que también es válido, ¿no? A muchas mujeres nos hace sentir bien traer tacones y eso es válido, ¿no? Como esta parte de sentirte de nuevo atractiva, pero que no va a pasar solamente por ponerte el tacón, ¿no? Hay mucho trabajo en el fondo de esto. Entonces, hablábamos, en el tema individual es muy importante fortalecer el tema de autoestima, autoconcepto y autoimagen. Que estos son tres temas que vienen uno sin el otro, ¿no? Junto con pegadoras, sí, estas partes, ¿no? La autoimagen, pues, viene siendo en cómo me percibo yo físicamente, ¿no? Y que esto impacta de una manera muy abrupta en la vida de todas, sobre todo las mujeres, por todo el bombardeo, ¿no? De repente, de cánones, de información, de que te tienes que ver de cierta manera y si no, pues, está fea, ¿no? No cumples con esto, pues, ay, no, no vas a tener tanto éxito con los hombres, ¿no? Que es lo que también nos llegan a meter socialmente, ¿no? Y culturalmente. Y a quitarnos y a restarnos poder, nosotras como mujeres, ¿no? Porque es esta parte de agradar, ¿no? Y ahí, este, es esta parte de la autoimagen y sobre todo de la aceptación, ¿verdad? Sí, que resulta complicada de repente, ¿no? Justamente por el bombardeo de cosas y de checklist, ¿no? Que nos hacen ahí marcar que de repente si no cumples con una, pues, ya va lista, ¿no? Entonces, de que ya se te vio la lonjita, de que ya se te salió el gordito, pues, ya puntos menos, ¿no? Y entonces, eso va impactando. ¿Qué es lo que se aplicada siempre? Sí, totalmente. Es una realidad, sí, ¿cierto? Totalmente, a cubrir con cierto. Y eso como punto en lo físico, meramente, ¿no? O sea, ya desde ahí iniciamos más, ¿no? Sí. Ya como que, híjole, pues, ahora y luego pie, ¿no? No, pues, está cañón. Un punto menos, ¿no? Menos diez. Entonces, después viene esta parte del autoconcepto, que es cómo me percibo yo en cuestión de actitudes, de actitudes, que si soy alegre, que si soy risueña, que si soy inteligente, ¿no? Como todas estas, ¿cómo se podría decir, tema? Pues, críticas, características. Características, ajá, características. Este, ¿qué nos vamos, pues, poniendo, ¿no? Incluso ambas dos, autoimagen como autoconcepto, muchas de las veces vienen influenciadas por lo de afuera. Claro, 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 claro que sí. Sí, no, no, y bombardeando solo en tu casa, ¿no? Sí, ahorita tienen una información tremenda, tremenda, las personas en redes y todo. Y ves, y es curioso, bueno, yo que ando en la calle y todo, ves a las chicas y dices, oye, están copiando esa parte. Identificas perfectamente qué parte es la que están copiando de todo lo que se presenta. Es increíble, sí, es bastante fuerte esa parte. Entonces, el empoderamiento, la mejor definición de empoderamiento hasta ahorita es encontrar tu propia identidad, ¿no? Y saber quién es y qué hay aquí adentro, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Entonces, con ambas, autoimagen y autoconcepto, creamos una valoración, digamos, ¿no? De nuestra persona y esto vendría a ser la autoestima, ¿no? Qué tan valiosa yo me siento, qué tan capaz yo me siento, qué tan poderosa yo me siento en ciertas maneras, ¿no? Y eso inicia, pues, desde, lamentablemente, desde edades muy tempranas, ¿no? El tema de que vamos metiéndonos o nos van metiendo cosas, ¿no?, culturalmente, hasta la misma familia de repente. Y entonces es complicado muchas veces salir de ese juego de monopoli, ¿no?, en donde si no te ves bella, a lo mejor no puedes conseguir ciertas otras cosas, ¿no? Sí, imagínate todas estas características que estás mencionando, Mayra, y que aportamos un poquito más en lo que vamos escuchando, en la parte de la aceptación y todo esto. Entonces, imaginemos que a alguien ya le tocó crecer así, a una mujer así, ¿no? Y, bueno, no está mirándose y no es capaz de mirar todo lo que es y, además, intenta agradar y, entonces, no tiene este autoconcepto y esta autoimagen muy clara. Más, sin embargo, así va por la vida y tiene que trabajar y salir adelante, ¿no? Y, entonces, resulta, pues, que no, ¿qué va a pasar? Pues, no le va a ir bien con alguna pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar con ruptura o a lo mejor va a estar en una pareja donde no está cómoda o se va a aguantar. Pero para eso, además, le aumentamos, que no tiene ni idea de cómo más puede empoderarse. O sea, claro, esto es importante, pero que también está en un trabajo en donde no es contenta, en donde no es... O no es considerada, ¿verdad? O no le están dando las prestaciones o no sabe... La posibilidad, exacto. De crecer o de, no sé, de buscar otras maneras, ¿verdad? Administrarse. Administrarse. Sí, 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 que no tienes oportunidad. Entonces, para ello es bien importante todo esto que nos menciona Mayra y que, de repente, yo también aporto desde esta parte de la aceptación, de mirarte, de amarte, saber qué hay acá adentro. Pues, bueno, eso se logra terapia psicológica, ¿no? Claro. Aquí estamos, aquí estamos y nos pueden buscar. Más, sin embargo, el empoderamiento económico, Sonia, ¿te nos gusta? ¿Cómo podemos lograrlo? Lo que pasa es que siempre que hablamos de dinero, de números, nos espantamos, ¿no? Estas matemáticas que nunca nos gustaron o estas cosas de números que nunca nos gustaron. En realidad no es tan complicado, ¿verdad? Este, ni tampoco necesitas enormes cantidades de dinero para poder ser una persona que pueda vivir de una manera bien. Digo, hay muchos tipos de riqueza, ¿verdad? Pero de una manera cómoda, honorable, bien, se puede hacer, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos o cuáles son las maneras en que nosotros podemos hacer ese manejo de recursos? Bueno, primero, todo es conocimiento. Acuérdense que hay una parte del empoderamiento de la educación. Todo es conocimiento. Si nosotros conocemos y nos educamos, tenemos ese poder para poder hacer las cosas. Entonces, ahorita que tienen bastante información los muchachos, la gente, todos nosotros tenemos suficiente información en un aparatito, pues hay que ponernos a buscar. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que a mí me interesa hacer? De entrada. Primero, saber qué es lo que quiero. Exacto. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Quiero estar con mi pareja toda la vida y todo y todo. Y bueno, hasta en esa parte tenemos que saber manejar estos recursos, los recursos con los que contamos. Si lo haces de una manera independiente, también tienes que saber cómo manejar tus recursos, ¿verdad? Entonces, primero, generarlos. Que pues no se generan de otra manera más que trabajando. Claro. Esa es la parte más fea. ¿Verdad? Digo, de una manera honesta, ¿verdad? Porque hay muchísimas maneras, pero de una manera honesta, pues no hay otra manera más que trabajando. Pero bueno, ¿qué necesito? Dependiendo de la edad de cada quien, ¿qué necesito yo en este momento? Primero hacerme ese análisis. Soy joven, tengo 30 años, ahorita necesito viajar. Ah, entonces voy a ahorrar y voy a juntar para viajar. En mi caso, no sé, tengo 53 años. Yo tengo que empezar a ver para mi jubilación. Necesito un activo para que me den un tantito más de lo que voy a ganar. Ah, entonces necesito un terreno, una casa. Yo no sé, tengo 40, ¿verdad? Y estoy con mi pareja y tenemos una vida en común. Ahorita, ¿qué necesito? No, pues necesito, no sé, mi carro. Entonces, reconocer también en qué etapa estamos de nuestra vida y qué necesitamos en el momento. En esa etapa, ¿qué es lo que necesitamos? Y eso es muy importante. Sobre todo, Sonia, aquí voy a metichar de una manera individual. Sí, siempre. Porque si estás bien con tu pareja, no estamos diciendo que no te vaya a ir bien, pero no sabemos si más adelante suceda. Y además, no podemos dar por hecho, por ende, que la otra persona lo tiene que hacer por mí. No, eso ya es un, ¿cómo les digo? Eso ya no es, no es una opción, ¿sí me explico? Incluso en la actualidad no es una opción. Tú tienes que trabajar ya para llevar una vida más o menos honorable. La mujer ya tiene que trabajar. Entonces, ya no es una opción que esperes a que te mantenga. Y si así sucediera, ¿por qué nos gusta? Me encanta. En tu artículo, ¿qué dijiste? ¿Cómo puede? Así, regálanos dos minutitos. Es ama de casa, el esposo la mantiene y le da. También puede ahorrar. Ah, claro. También es esa parte. ¿Cómo es? ¿Ahorraba cuánto? Sí, sí, o sea, de lo que te dan, no sé, de tu mesada, semana, chivo, como le quieras llamar. Tú puedes hacer tu sistema de ahorro también, ¿no? Apartar una parte, irte a comprar donde está más barato, buscar. Es que es muy importante que escarbemos y busquemos cómo vivir mejor. O sea, tengo una botella de agua aquí, tengo otra botella de agua aquí. Esta botella está muy bonita, tiene H2O y aires y filtros y no sé qué. Y esta botella es agua natural, normal. O sea, cumple la misma función. ¿Sí me explico? Entonces, eso es bien importante que nos demos cuenta en todo lo que compramos. ¿Verdad? ¿Qué estás comprando? ¿Está cumpliendo la función? ¿O nada más es el adorno? ¿Sí me explico? Entonces, en las amas de casa, yo fui mucho tiempo ama de casa, sigo siendo incluso, sigo administrando ahí la parte de la casa. Entonces, hay que saber qué es lo que necesitamos que cumple su función y que nos puede salir un poco más adelante y en esa parte nosotros poder ahorrar. ¿Verdad? Y con eso, tú vas haciendo tus propias actividades de negocio, no sé, pasteles, es lo que comentaba aquella vez, pasteles, gelatina, no sé. Costura, lo que tú quieras hacer. Hay mucha chica que vende por catálogo, que está estapada, pero ¿qué pasa, señora? Ya me voy a aparecer al de la vista. Meten el dinero para la casa, no, 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 hay que hacer nuestro propio ahorro. No está mal, señora, pero ahorre para usted. Sí, hay que hacer nuestro propio ahorro porque es muy importante, es muy importante que nosotros tengamos una base de donde partir. No me quiero tardar mucho para que tengamos oportunidad de que tengamos todo lo demás. Aparte de eso, el empoderamiento económico hay que verlo un poquito ya de manera global. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que es muy tan importante que las mujeres participemos en la actividad financiera de nuestro México. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que utilicemos las entidades bancarias, que utilicemos las cajas de ahorro, que prestemos también, que aportemos, que depositemos, que haya movimiento, que haya flujo. Sí, sí me explico. No es la cantidad. O sea, entendamos que lo importante es tener la disciplina. Sí. De que si voy a destinar esto para el ahorro, lo destino y ahí se queda. Eso no se toca. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Bueno, ya junté poquito. No lo puedo dejar en la cuenta ni lo puedo dejar en la caja de ahorro porque pues con la inflación ahorita se me va en tres meses y ya no tengo nada, ¿verdad? Pero ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, pues hay CETES, ¿verdad? Hay otros instrumentos financieros que yo puedo comprar oro porque ese nunca pierde su valor. Puedo comprar plata. Puedo tener mis joyas ahí. Una emergencia, vendo un anillo, vendo, ¿sí me explico? No tener ese, ese, quitarnos ese miedo de comerciar, de negociar, de abrirnos a la parte financiera. ¿Verdad? Ay, no, es que sí me da miedo tener una tarjeta de crédito. Bueno, sí, sí te da miedo. Pues entonces primero, este, ¿cómo se dice? Disciplínate, primero infórmate, edúcate qué significa tener una tarjeta de crédito, qué significa tener una cuenta de ahorro, qué significa. O sea, ¿quién tiene la información ahora? Pues en la computadora. Ahí hay un montón de videos para principiantes. Sí, de verdad. Y para, para que sepas tú invertir en la bolsa de valores. Y no se necesita en realidad mucho dinero. Tres mil pesos, dos mil pesos que tú apartes, esto lo voy a invertir. No sé cuánto me va a dar, pero vamos a empezar a practicar, ¿sale? Vamos a empezar a practicar, que no nos dé miedo. Y eso nos permite a nosotros tener control de nuestras finanzas y cada vez hacer esta parte un poquito más grande, cada vez más grande. Y entonces tu mente empieza a pensar ya de manera financiera. Ya no empieza a decir, ya no, ya no estás limitada a decir, chis, no me alcanza. Ay, no, es que por más que, no, no me alcanza. Y es, ay, no, no me alcanza. Entonces, es esta parte, hay que empezar a despertar esta parte dormida que tenemos y empezar a hacer cuestiones mentales. A ver, el dinero acá, si hago esto, si hago esto, si muevo aquí, si muevo allá, si paso de aquí para allá, de allá para aquí. ¿Sí me explico? Y entonces ya tu mente se va a estar acostumbrando a trabajar de esa manera. Y entonces cualquier decisión, cualquier toma de decisiones acerca de las finanzas propias o de las finanzas de algún consejo, lo puedes resolver. ¿Sí me explico? Entonces, no es tanto la cantidad, sino la educación que tengas tú, la educación financiera que tengas tú en esta parte. ¿Verdad? Y pues los números no mienten, las mujeres, en las, en las, ¿cómo se dice? En las, en las estadísticas, pues las mujeres somos las que menos invertimos, las mujeres somos las que menos participamos en las operaciones bancarias, somos las que menos prestamos, somos las que menos depositamos. ¿Sí me explico? Entonces sí es importante que nos empecemos a empapar de esta parte financiera, que nos atrevamos un poquito a, a despertar y a tener esa mentalidad numérica para poder, este, eh, eh, pues realizar nuestras finanzas, que tengamos unas finanzas sanas y, además de los sanas, pues a quitar esa parte de, ay, no, es que las mujeres son bien codas, son las organizadoras, son bien codas. Entonces me dan, o sea, en los tiempos atrás que te daban tu mesada, ¿verdad? Hace tiempo, y tú decías, ay, no, esto para qué, esto para qué, y no te salías de ahí, ¿no? Entonces, no, hay que, hay que empezar a mover esa parte, a empezar a mover la mente en números, y solito, solito va a ir saliendo poco a poco. Claro, que va muy de la mano con esta parte que mencionamos, en donde si me da miedo a ahorrar, o me da miedo a aventarme y esto, pues finalmente son emociones, ¿no? Y tiene mucho que ver con el que tú creas en ti, en que lo vas a poder hacer y lo vas a poder lograr. Entonces, pues bueno, hemos abarcado, pues la mayoría de empoderamientos, hablamos al principio de lo que era, pues una pintadita de lo económico, de lo social, ¿verdad? Lo psicológico, ya lo abordamos, la parte político también, que hemos hecho varios, varios adelantos, pero los minutos que me quedan, pues hay dos bien importantes, el empoderamiento sexual y el empoderamiento educativo, pues, ¿no? Este, híjole, yo creo que hoy día las mujeres tenemos la voz y el voto desde siempre, pues, ¿no? Pero de repente se nos olvida esta parte que ahorita me ayudan a, pues, a hacer como sus puntos de vista, pues, pero a nivel sexual pasan consultas que no siempre, ¿no? Y bueno, para mí empoderamiento sexual es hablar y decir lo que te gusta y lo que te hace sentir bien en una relación sexual, ¿no? Claro. O sea, porque somos las encargadas de buscar nuestro propio placer. Claro. Y muchas veces, pues, la dejamos al hombre, ¿no? De que ahí me adivino, que me da pena decirle. Tú sírvete, ¿no? O, ay, tú sírvete, lamentablemente, con estos que hasta ya memes hay, ¿no? O el típico, ¿no? Que el hombre no es el culpable, ¿no? Porque muchas veces culpamos al hombre que, pues, es que lo más llega y hace lo que hace y se va. O sea, espérame, ¿y tú qué estás haciendo, no? Creo que el empoderamiento sexual tendría que ver con esta parte de atreverte a hablar y decir qué te gusta, ¿no? Claro. Hasta se lo pones más fácil también a él como pareja y sea, hombre, todes, ¿no? O sea, con quien sea que tú vayas a disfrutar de tu sexualidad. La sexualidad también tiene que ver con tú tocarte, o sea. Exacto. Eso te iba a decir. No nada más el coito, ¿no? No nada más el coito, sino también, eso es bien importante. Yo creo que primero para tener una relación sexual sana, ¿verdad? Pues es primero conocerte tú. Ni siquiera tú sabes qué partes de tu cuerpo son las que te provocan placer, ¿verdad? Entonces, si tú no sabes qué partes de tu cuerpo te provocan placer, pues, ¿cómo vas a decirle al otro qué parte de tu cuerpo? O sea, ¿le vas a ir ahí a atinar? ¿Le van a ir ahí a atinar? No, o sea, es importantísimo que cuando ya tienes una relación con una persona y decides, ¿verdad? Tener una relación sexual con una persona, pues, es importantísimo que tú te conozcas. Entonces, creo que el resumen casi del programa de cualquier tipo de empoderamiento es el autoconocimiento, ¿no? Conocerte más a ti misma. Sí, yo creo que totalmente. Y saber quién eres, qué eres, qué te gusta, qué deseas y qué logras, quieres lograr obtener. Más sin embargo, Mayra, algo que nos quieras, pues, añadir en este empoderamiento sexual y educativo, ¿por qué no de una buena vez si nos quisieras? Pues, sí, abonando un poco a esta parte de lo sexual, creo que también socialmente la educación que hemos tenido en estos puntos, pues, ha sido muy mala, ¿no? En la mayoría de los casos y entonces también de eso habla justamente el empoderamiento femenino, ¿no? En que cada vez más nos atrevamos a explorarnos, a vernos, a tocarnos, ¿no? Que no está mal, que no me voy a ir al infierno porque me estoy tocando en las noches, ¿no? Porque estoy conociendo mi cuerpo. Estoy conociendo qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Porque es bien importante porque decimos, hay que expresarle al otro, ¿no? Para que no sea su chamba, pues, sí, pero si yo no sé cómo se lo expreso, ¿no? Si ni siquiera yo sé esa parte. No me lo permito ahora también, ¿no? Entonces, pues, de esa parte, eso, ¿no? Que nos atrevamos un poco más ahorita que también ya está como pisando fuerte esta parte de empoderamiento como tal y que se está escuchando en muchos lugares, apostarle un poco a eso, ¿no? Sí, claro. También, no sé, yo he leído también en alguna para ampliar un poquito. Alguna vez, ahorita que están mencionando esto, leí un artículo y también eso es bien importante, ¿no? Este, cada vez que nosotros tenemos alguna relación sexual con una persona, también adquirimos las energías de esas personas. Entonces, es muy importante que también seamos selectivas, o sea, que de verdad seamos selectivas. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay una apertura sexual, no, no tengo, o sea, estoy de acuerdísimo en que hay esa apertura sexual, pero sí que tengamos en cuenta que todas las relaciones sexuales que tenemos nos van a cargar de energía. O sea, y es una carga de energía, pues, que va acumulándose, ¿no? Sí. Y para perder esa energía tardamos años en perder esa energía. Sí. Que tú ya, que tu cuerpo ya adquirió, que ya absorbió. Entonces, sí es recomendable que seamos selectivas, que seamos, que nos amemos y que sepamos qué energía es la que está llegando a nuestro cuerpo, que la conozcamos de perdiz, ¿verdad? Sí, claro. Porque es muy importante que no nos carguemos de energías negativas. Es muy importante que seamos, yo pienso, ¿no? Es mi muy particular manera de pensar, hay que cargarnos de lo positivo, porque de energías negativas hemos estado cargadas toda la cultura desde toda nuestra vida. Claro, acordémonos. Entonces, aquí de lo que se trata es que nos liberemos de esas energías negativas y nos carguemos de energías positivas. Así es. ¿Verdad? Muy rápidamente, saludos. Gerardo Mancera, saludos para el programa, desde Puebla, para Carlos Ruiz y sus invitadas. Enviamos un gran saludo. Muchas gracias, Gerardo. Espero alcanzar a leer todo, de verdad. Bueno, por aquí nos están viendo varias personas. Jorge Santoyo nos manda saludos. Lili López también. Yo también les saludo con cariño y agradezco la información. Gracias, Lili. Jorge nos dice, ¿broma, pecadoras? No, Jorge, no lo somos. Estamos ahí justamente. Y fíjate que finalmente si habláramos de esta parte, pues sirve tanto para mujer como hombre, ¿no? Claro. El hombre también. Debe conocernos también, claro. Y que nos conozcan, ¿no? O sea, no somos. Es importante también otro detalle. Cuando hay una relación de pareja, no se trata de mimetizarnos con la otra persona, ¿verdad? Que eso también es importantísimo. Entonces, el hombre debe también ayudarnos, ¿verdad? A respetar esa parte individual de cada uno de nosotros. Porque las parejas suele pasar eso, ¿no? La mujer se mimetiza a la forma del hombre. Y no, es muy importante que seamos individuos. Y aquí nos comparte Julia Margarita, nos dice, sin conocimiento no hay empoderamiento en todos los aspectos. Mejor, no lo pudo decir, claro. Por ahí nos faltaba un empoderamiento que es el educativo, que, bueno, te lo dejamos a ti totalmente. Tiene que ver pues con lo que vas a educarte, con lo que vas a estudiar, ¿no? Porque también pasa. Sí, sí, sí. Creo que cada vez también se abren más canales, ¿no? Ahora también ya vemos más en cualquier tipo de universidad, prepa, lo que sea. O sea, la cantidad de mujeres, a comparación de los hombres, es muchísimo más, ¿no? Entonces, que también ahí hay algunos sesgos, por supuesto, ¿no? En cuanto a la educación. Justamente porque, de todos modos, por ser mujeres, sufrimos algunas otras cosas que los hombres normalmente no sufren, ¿no? Acoso, abuso, etcétera. Pues en este tipo de lugares, ¿no? Entonces, cada vez se ve más, por supuesto, y eso la verdad es que me alegra mucho porque también abona que cada vez despertemos, ¿no? Se nos abre un poco la mente, se nos expanda, empecemos a ver, a buscar, ¿no? Hacia otros horizontes y no solamente quedarnos con que, bueno, pues, ¿qué me toca, no? Me toca crecer, me toca formar una familia y, pues, bueno, ¿no? Que no está mal, ¿no? Muchas mujeres lo querrán así, pero las que no, o sea, hay más oportunidades cada vez de que se desenvuelvan, ¿no? Claro. En las cosas que más les interese. Y tú te lo dijiste de una forma muy interesante. No es lo que te toca, ¿sí? Que no se elija porque creas o pienses que es lo que te toca. Exacto. Sino que lo elijas, pues, por elección, porque realmente lo quieres así. Y si tú lo quieres así, esta parte del ama de casa, yo conozco a amas de casa que son sumamente felices. Claro. Y no están lo pensados para nada. Y es válido. Claro, claro. Y conozco también a amas de casa que fue por el, por forzoso, ¿no? Porque pensó que no le tocaba o le quedaba de otra. Entonces, bueno, eso es lo más importante. Que cualquier cosa que sea desde la elección, desde el amor propio, desde lo que tú quieres para ti. Exacto. Y por convicción propia, ¿no? Así es. Sí. Muy de acuerdo. Sí. Pues, excelente, Pana, en el de hoy. La verdad, me dio mucho gusto contar con la presencia de cada una de ustedes. Entonces, estos, estos minutitos los quiero dejar para, pues, bueno, va a haber muchas personas que quizá van a querer algún tipo de asesoría de esta parte, Sonia, en donde te pueden escribir, acercarse a ti. Bueno, mi correo electrónico es sonymel, con doble n e y, arroba gmail punto com. Ahí es, ahí es mi correo, pues, de trabajo. Ahí estamos, este, ahorita doy, hago administraciones en, pues, alguna propiedad que tengan, alguna, este, para vacacionar, todo, todo lo que sea administrar alguna propiedad, lo estamos haciendo con mucho gusto. Cualquier asesoría, también estamos a sus órdenes y por medio del correo, con mucho gusto. Y no es por nada, por las mejores asesorías. Gracias. Me ha cambiado la vida esta asesoría de Sonia. Y, bueno, este, Mayra, Mayra González, ¿dónde te encuentran? Aquellas personas que quieran acudir contigo, psicoterapia, ¿tú, tú? Bueno, pues, también por correo electrónico me pueden encontrar como psicólogamayragonzález, arroba gmail punto com. Y también estamos ahorita colaborando en Sana Vida, entonces, ahí búsquenos en redes sociales y por ahí, pues, igual pueden contactarnos. Así es. Y, bueno, también ya saben que por medio de la página de Verde Corazón pueden clipar allí y con mucho gusto nosotros nos contactamos directamente con ellas para alguna cita, alguna sesión, alguna asesoría. Recuerden, cualquier tema que sea de su interés, que quieran que nosotros hablemos en este programa, pues, estamos carta abierta. Y, bueno, ya por el, por fin cumplimos todos los temas que nos tiró el año pasado, entonces, ya está la agenda de vuelta libre. En orden. En orden, perdón. Pero, bueno, es parte de todo lo que ustedes nos están siguiendo y participan, y de verdad, muchas gracias. Gracias. La semana que entra tenemos un invitado también, viene Juan Pablo, como cada mes, que nos viene a hablar de los temas esotéricos, para que no se lo pierdan. Vamos a hablar de lo que es el tema de iniciar lo que es la cosecha para poder nosotros hacer, justo lo que hablábamos hoy día, nos va a servir. Qué objetivos, ¿no? Qué es lo que yo quiero lograr de aquí a final de año, entonces va a estar muy interesante. Bueno, pues, bueno, chicas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Porque fue un sueño, de verdad, hecho realidad para mí. Prometí hacer una mención a Noé. Vean esta belleza, a lo mejor se alcanza a ver o no, por acá. Es una luna. Con piedra lucha. Noé sigue esa mujer que hace estas creaciones. Muchas gracias, porque es un regalo realmente maravilloso para mí. Y bueno, nos vemos la siguiente semana en un programa más de charlas de Mujeres Siempre es Medicina. Gracias, Mayra. Gracias. Gracias, gracias. Cuídense. Bye, bye. Adiós. Muchas gracias.